Hola, mi nombre es Clio, estoy reportando para la rodadora en mi exhibición favorita en el mini super, ella es mi hermana Paris y yo soy Clio. Estamos aquí en el mini super para aprender a comprar lo que necesitamos y los invitamos a la rodadora, es muy divertida y hay muchas cosas que hacer. Reportando Clio y Paris. ¡Gracias!